... Sabía que vendrías. Ha sido un niño. Un niño. Un niño. Es un niño. Y mío. Lo he hecho yo. Dentro de unos días volveré a Inglaterra. Seguramente no nos volveremos a ver. Pero te prometo que le cuidaré muy bien. Pero no puedes marcharte. El niño es mío también. Y yo le quiero. Vente conmigo. ¿Contigo? ¿A Inglaterra? ¿Por qué no? El domingo cogeré el tren Correo para Madrid. Y luego a Londres en avión. Si quieres venir podemos intentar vivir juntos. Pero no lo harás. Tú sigues enamorado de tu mujer. ¿Verdad? No. Es una niña. Pasado mañana podréis salir ya de la casa.